alumnas y alumnos del profesor S, hoy tenemos esta pequeña batalla, estas luchitas, simplemente para ver cuál de estos tres tantos se queda, ya saben que los tantos me encantan, aquí tenemos tres diferentes tipos de tantos, los tres son de Cold Steel, excelente marca, excelentes tantos, pero vamos a ver con cuál me quedo, aquí tenemos el Air Light, que una de sus ventajas definitivamente es el precio, esta navaja cuesta la mitad aproximadamente de lo que estas dos que están en el mismo rango cuestan, obviamente la diferencia, pues una de las grandes diferencias es el acero, este es un Aus 10, que es un acero económico, pero un buen acero económico, el tanto es un tanto diferente, vean el perfil, es una hoja totalmente recta, y el vaciado también es un vaciado plano o recto, nótese la punta, la punta también tiene ese vaciado recto, pero es un vaciado muy pequeño, bonito, las tres cortan de manera excelente, las tres tienen el Triad Lock, aquí podemos ver, los clips van a ser diferentes, vamos a checar los tres, verdad, esta en aluminio, acero S35BN, este ya es un clásico de Cold Steel, la Código 4, tiene esta como dactilera, verdad, donde podemos acomodarnos para mayor control, manipulación, el mango, verdad, es quizás el mismo espesor, el mismo grosor que la Air Light, pero bueno, el clip, un clip más discreto, más pequeño, también tenemos el Triad Lock, o el bloqueo trifásico, aquí podemos ver que este tanto es diferente, su porción, su filo delantero o vaciado delantero, es un vaciado recto, mientras que el principal es cóncavo, es un vaciado cóncavo, y bueno, no sé si se puede apreciar, quienes ya conozcan la marca, estas navajas, creo que sí se puede apreciar, tiene una ligera curvatura hacia afuera, son una pequeña pancita, muy sutil, muy bonita, y bueno, aquí vamos a poner, para que se note también los clips, aquí el clip de la Recon 1 es similar al de la Código 4, es una navaja más grande, verdad, con las mismas características que la Código 4, verdad, vaciado recto al frente, cóncavo, el filo principal, pero este es en G10, un G10 bastante grueso, verdad, también con el espacio para la dactilera, o para el descanso del dedo índice, no, que para eso está también diseñada, muy cómoda, muy muy cómoda en mano, estas navajas las he usado en actividades sencillas y en actividades pesadas, así es que en ese sentido las tres son muy buenas, esta otra de las ventajas que tiene es sumamente ligera, pero no por eso se siente menos fuerte, no por, al contrario, tiene un equilibrio muy curioso, y muy cómoda en mano, ergonómicamente es muy cómoda, no sé, es una ergonomía más neutral que las otras dos, y no sé si sea la más cómoda de las tres, las tres son cómodas, pero no sé si esta sea la más cómoda, esta no tiene el espacio para descansar el índice, pero no sé si esta sea la más, por lo menos en mi mano, la más cómoda de las tres, así es que, sin embargo, vamos a ver, vamos a tener que escoger una, y bueno, yo les sugiero que cuando estén buscando algo, sean pacientes, si no lo encuentran hay que seguir buscando, hay que seguir cazando, pero a veces nos vamos con las prisas, y simplemente compramos algo que no queríamos, que no estábamos buscando, y muchas de esas veces resulta, resulta un fiasco, resultamos no estando convencidos con lo que compramos, ¿por qué? porque estábamos buscando otra cosa, pero, y bueno, estas tres son, las tres son excelentes navajas, diferentes precios, estas más cercanas, la código 4 y la RECON 1, más cercanas, la una a la otra, si van pasando su periodo de adaptación, y se van aflojando, y se pueden abrir y cerrar, con un solo, una sola mano, así es que vamos a escoger, cuál creen, cuál se quedarían ustedes, cuál creen que me voy a quedar yo, bueno, pues, la Air Light, no, aunque es una excelente navaja, esta la sacaría primero, ¿por qué? me gusta mucho, la fortaleza, el espesor, de estas hojas, pero al mismo tiempo, están muy bien combinadas, con un vaciado cóncavo, y uno recto hacia el frente, así es que, en cuestión de corte, estas van a cortar, generalmente van a cortar mejor, y, van a durar más, híjole, ahora, entre estas dos, las dos, las he tenido en la colección, pero si tuviera que escoger una, cuál, cuál escogería, cuál escogerían ustedes, bueno, yo, me inclino, por la código 4, una chulada de navaja, es, como pueden ver, más delgada, y, también depende, para qué la vamos a usar, esta la ocupo mucho, para cortar, cuero, para hacer mis asentadores, es muy cómoda, y, la manera de usarla, es, más versátil, así es que, sí, definitivamente, esta es una navaja, la Recon 1, es una navaja, quizás, más potente, no, no, quizás, es más potente, por supuesto, tiene el look táctico, pero, bueno, yo, quitándome de, de lo táctico, si, esta es quizás, para trabajos, más fuertes, esta los aguanta, eh, esta no, no, no me malinterpreten, esta lo aguantaría, este es un poco más grande, la hoja, vamos a ver, si ponemos punta con punta, que tanto, ahí, ahí lo pueden ver, lo pueden apreciar, es, quizás, medio centímetro, de diferencia, un centímetro, y medio, y de longitud, medio centímetro, en la hoja, eh, así es que, ahí lo, también se puede apreciar, vean nada más, la diferencia, vamos a ver, a ponerlas, así, y que puedan, checarlo, es esa la diferencia, pero, pues bueno, hay que agregar, la longitud, del mango, de la, Recon 1, y como les digo, Recon 1, código 4, siempre he tenido, una, dos, he tenido las tres, eh, en la colección, pero en esta ocasión, me quedo, sí, con la Recon 1, perdón, con la, con la código 4, el aluminio, en este colorcito verde, el espesor del mango, es una navaja versátil, es una navaja fuerte, potente, pero al mismo tiempo, eh, desde mi punto de vista, más bonita, más elegante, eh, la estética, es, eh, más fina, verdad, y como les decía, eh, una hoja, las tres, me parece, tienen el mismo espesor, la, la Air Light, es un poco, un poco más delgada, un poco menos espesa, la hoja, pero, pues bueno, con la combinación, de, el vaciado cóncavo, y recto, podemos ver, eh, precisamente, por qué, por qué, Colstio, introdujo, este tanto americano, al, eh, mercado, de filos, así es, y en esta ocasión, pues el profe, se queda, con la código 4, tanto, pero díganme ustedes, cuál, elegirían ustedes, y por qué, profesor EDC, fuera, y por qué,